Soy Carlos Zavi, soy el director de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad Siglo XXI y justamente esta temática del comercio internacional es una posibilidad fantástica que tenemos hoy de poder desarrollarnos en un mundo global donde las oportunidades de negocio sinceramente no tienen límite. La globalización ha llegado a Argentina. La Universidad Siglo XXI desarrolla, más allá de las exigencias académicas propias de una carrera universitaria con una licenciatura como premio, el desarrollo de proyectos a lo largo de toda esa carrera con la generación de emprendimientos propios, con la participación activa en empresas desarrollando prácticas profesionales que normalmente terminan con una contratación por parte de la empresa que nos abre la puerta. Tradicionalmente las universidades desarrollaron sus compromisos basados en un 99% en la academia. Nosotros no dejamos de lado la academia, la sostenemos como los pilares base, pero no nos sentimos bien si el alumno al finalizar o hacia el final de su carrera no sabe cómo encarar un negocio, cómo contactarse con un proveedor del exterior, cómo tener un vínculo con los asesores comerciales de las cámaras, cómo no poder dialogar con un empresario para saber las necesidades que tiene y poder ayudarlo. Ese es el proyecto que tenemos en desarrollo pleno en la Universidad Siglo XXI para la carrera de comercio internacional.